Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Somos Agustina y Gonzalo y hoy vinimos a un lugar muy especial. Así es, porque vinimos a la cancha de River, que ya salió campeón y van a ser partícipes con nosotros de una verdadera fiesta en el Monumental. Bueno amigos, arrancamos de esta manera. Falta poco menos de tres horas para que comience el partido. Realmente está todo muy tranquilo. Estas son las inmediaciones de la cancha por Avenida del Libertador. La zona aún no ha colapsado, así que siempre recomendamos venir temprano y más cuando son partidos importantes. Aquí ya tenemos las primeras indicaciones para la San Martín y Centenario Media. Este es el ingreso, podemos ver ya bastante público de River yendo al estadio. Falta cada vez menos, son las 7, juega 9 y media. Estamos por ingresar por Cuda Hondo porque vamos a la Belgrano Media, a la Belgrano Baja para mostrarles cómo se vive la experiencia un día como hoy. Allí hay hinchas ya con los bombos, platillos. Todo es una fiesta aquí en Núñez. Ella es muy responsable. Ya tiene su Somos River. Y mi DNI. Y el DNI. Y la mochila delante porque te revisan la mochila, la cantera, te tocan todo. Está bien porque es prevención para nosotros mismos. Pero para no perder tiempo, yo lo tengo en la mochila. Bien. Revisan todo y allí comienzan los ingresos. Miren, a diferencia de otras veces, hoy hay carritos de comida. Suelen estar siempre al final del partido, pero hoy también están antes de que comience. Pasaremos a esta iglesia y llegaremos al Monumental. Ya pasamos el primer control. Ya exhibimos lo que teníamos que mostrar. DNI y Somos River. Y bueno, ya estamos aquí. Miren, por aquí se puede ver también muy fuerte operativo policial. La gente ingresando. Y esta es la situación que tenemos delante de nuestros ojos. Poca gente hasta ahora. Está muy bueno venir a la cancha antes de tiempo. Y mientras tanto, van pidiendo que avancemos para entrar a la cancha. Señoras, señores. Ya estamos adentro. Hemos pasado el último control de la policía. En donde te chequean el DNI o el documento de identidad que traigas. Seas del país que seas. Y te permiten ingresar. Muy tranquilo todo. Giro la cámara para que vean. Esta es nuestra primera visual del Monumental. Hoy River festeja campeonato contra Racing. Se viene una fiesta y un video, amigos. Que no se lo pueden perder. Sí, acá estamos. Miren, subiendo los escalones del Monumental. Hay música. No sabemos si en vivo. O estrenando el nuevo sistema de audios. Yo no creo que para mí la fiesta va a venir más tarde. Pero bueno, miren. Esto es lo que se ve. ¡Wala! Bienvenidos a la cancha de River. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, Matías! ¡Gracias, Matías! ¡Con el número 31! ¡Gracias, Matías! 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 Esta campaña volveremos a estar contigo, ya lucharemos corazón, ya que esta guerra no te logramos, ya que esta guerra no te logramos, ya que esta guerra no te verás. Yo te sigo a tomar parte, cada vez te quiero amar. Dime, si fuera amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, ya lucharemos corazón, ya que esta guerra no te logramos, 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 ya que esta guerra no te logramos ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si el rojo no Ahora, si el rojo no El rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo ¡Ale, ale! ¡Bien, fruto! Bueno, no llegué a mi lugar, ahora voy a ir Pero quiero que vean el arranque del segundo tiempo Hay un estadio colmado, ¿eh? 86.000 personas disfrutando de este River Plate Campeón de la Liga Profesional Argentina A punto de arrancar este segundo tiempo Estamos realmente cerca, se ve muy lindo Han conectado también las distintas tribunas Muy populares del estadio Así que está muy pero muy bien Últimos preparativos para comenzar este segundo tiempo Señoras y señores, arranca el segundo tiempo River 1, más sincero Y luego la fiesta de campeón En el último 5 de marrón Rompidora Un partido En el segundo 5 de marrón De la torre de campeón Un partido 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 ¡Vamos a ver al millonario, vamos a ver al tricampeón! ¡Vamos 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 a ver al tricampeón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!